Mi nombre es Ángel Leonardo Arayón Feliciano, estudiante de quinto año de la Facultad de Administración de Empresas en Contabilidad y Finanza, mi quinto año de estudio y para mí representar el colegio simboliza continuar la tradición de toda mi familia colegial y otro en el sistema UPR, que es un honor para mí poder continuar la tradición de representar a esta gran institución y poder dar el mejor hacia ella. Gracias.